Galardonan esta fiesta. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. La del santo se encuentre gustosa y tranquilo suya el corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie percubre suerte. Le ponemos solos en la frente, con las ondas y pelas del mar. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de ala y la luna se llena de encanto. Al sabedio es día de su canto. Oh Dios bendiga este día de placer. Hoy que tuve la dicha de verte y el placer de venir a cantarte. Siento orgullo al infelicinarte. Dios te guarde por siempre en mí. Solamente un recuerdo al quedado. El paseo que en ti me ha pasado. Celebremos este día tan dichoso. Los abrigos, los abrigos, los abrigos, los abrigos. Sí señor, ya hay seis esmañaditas Fuerte el aplauso para la Fisicada Sí señor Muchas felicidades La señora Galdina Esperemos que se le esté pasando de lo mejor En compañía de todos sus seres queridos Sus hijos, hijas, nietos Todos los invitados que se dan cita esta tarde En honor a la señora Galdina Muchas felicidades a toda la gente bonita de aquí De San Andrés, Ixtlahuaca Oaxaca, México Sí señor Los invitamos a que pidan sus melodías Si traemos alguna melodía que quieran escuchar Que le quieran dedicar a la festejada Con mucho gusto estamos para servirles en esta tarde Buen provecho a todos Estamos para servirles en esta tarde bonita Tarde calurosa Con vientecito rico Pidan sus melodías Mientras van pensando cuáles Le quieren dedicar a la señora Galdina Vamos a enviarles otro bonito tema de felicitaciones Para la festejada Felicidades Notices Las dos hatías Oaxaca Dios Gracias por ver el video. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, que Dios ha mandado, que Dios ha mandado, precioso regalo. El cielo ha bajado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, como una mujer contenta y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Estoy como un niño, como una mujer contenta y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. ¡Sí, señor! Claro que sí, continuamos. Vayan pidiendo sus melodías, buen provecho a todos los que están degustando una cervecita, un mezcalito, que se ve que está bien rico ahora. Que sirvan parejo, dice el gran. ¡Ándele, pues! No, porque si no tocamos gratis. ¿Alguna melodía que quieran escuchar? Si la traemos con mucho gusto, pidan sus melodías. Felicidades, doña Galdina, muchas felicidades. Esperamos que se les esté pasando de lo mejor en compañía de todos sus seres queridos. Hijos, nietos, nietas, sobrinos, yernos, mueras, cuñados, etcétera, etcétera. Y lo que resulte. ¡Ándele, pues! El rey, por favor. ¿Cuál? El rey. El rey. El rey. El rey. El rey. El rey. Bueno, es reina. Vamos a echarle la reina. Ay, la gran señora de verdad. ¿Cuál es? La gran señora, ¿de verdad? De Jenny Rivera. Ahorita la echaremos que ahora... Y ahí vamos agarrando al ambiente. Siguen sirviendo más cervecitas. ¡Ay, no lo tocamos! ¿?". Ah, bueno. Llorar y llorar 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 Me gusta bailar. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchada e incansable, a ti mi amiga constante de todas mis horas. Tu nombre es un nombre común, como les voy a cantar. Siempre hay tanta presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alambre de esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Con este mariachi, para ti una visita con todo mi amor. Son, tu nombre es un hombre común, como les voy a cantar. ¡Gracias! ¡Galdina! ¡Mi madre! ¿Alguna otra melodía que quieran escuchar, que quieran dedicarle? Si alguien quiere cantar, también acompañamos a estas... A ver, aquí la doñita dice que va a cantar una, ¿verdad? ¿Usted va a cantar? ¿No? ¡Ah, vaya! Tenemos un admirador que nos está poniendo nerviosos acá atrás, ¿eh? A ver, a los de allá atrás también, ¿hay alguna melodía que quieran escuchar? A ver si la traemos con mucho gusto Los de la mesa número uno, allá al fondo La número dos, la mesa número dos ¡Mande! ¡Ah, claro que sí! ¡Ni por mil puñados de oro! Ya la checamos, la checamos Mientras tanto, traemos más temitas Ahí traemos, este... Gema Mi cariñito morenita mía Cien años Traemos cumbias Traemos de todo un poco La estamos recordando ¿Cómo dice ese temita que acaba de pedir? Ahorita la checamos, ni por mil puñados de oro Ajá ¿No será la de Vicente Fernández? ¿De Vicente o...? Ah, la de Cornelio Reina Ahorita la checamos aquí en los archivos secretos de la nación, a ver si viene Vamos a enviarle otra mientras, este... ¿Cuál va este? Pues no sé, ¿quién es? ¿La gran señora? ¿La gran señora? La de Gema Gema mejor, yo creo, ¿no? Gema, primero, sí Puras tranquilas, ahorita ya que estamos medio centrados O sea, chapos, eso es pa dolor Ahorita sale Paquita, la del barrio también Vamos a echar una rata de dos matas Taco placero, me saludas a la tuya y lo que resulta Sal ¿Ya? ¿Qué quieres ir? ¿Ya? Ya Ahorita bailamos a la vida 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 ¡Suscríbete! 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 Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tú me lleses sin igual. Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con solita mi alma Eres la crema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y cantar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con solita mi alma Eres la crema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y cantar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Y pidiéndote amor A ver aquí el caballero De la cámara Que temita le dedica Doña Galdina O quiera escuchar Estaban pidiendo La gran señora La gran señora Ah bueno pues la echamos Si quieren la gran señora Dicen por ahí Ah ya me acordé Había un temita Que habían enseñado Por mil puñados de oro Si va Sale maestro Bueno vamos a echar este Y luego va la gran señora Creo que si En la voz de Cruz Si señor Se me destroza el corazón De mil pedazos Me siento solo Como una pluma en el aire De que me sirve ya la vida En este mundo Si ya no tengo Las caricias de mi madre Cuando yo andaba Disfrutando de placeres Jamás pensaba Que una madre es lo primero Hoy que Diosito Me quitó a mi pobre madre Sé que una madre No se compra con dinero Yo no cambiaba Ni por mil puñados de oro Las bendiciones Y el cariño de mi madre En sangre viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya le lloro tarde No hay un tesoro más valioso En este mundo Como en la madre Que nos dio el ser y la vida Que su cariño Que su cariño Que se apriese Hasta que muere Se llora siempre Cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba Yo no cambiaba Ni por mil puñados de oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre En sangre viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya le lloro Porque ya le lloro tarde Y ahí se queda Este bonito tema Claro que sí Ahí está Para allá Para la damita Que pidió ese tema Del señor Cornelio Reina Con mucho cariño Para la festejada Para la señora Galdina Seguimos Con más temas bonitos Sigan pidiendo Sus melodías Buen provecho A todos Gente bonita De aquí De San Andrés Ixtlahuaca Continuamos Por ahí está pendiente También Una de Jenny Rivera Que pidieron La gran señora Sí Claro que sí Nosotros somos El mariachi Sol de mi tierra Sí señor Y seguimos amenizando Esta fiesta Y con este temita Que nos acaban de pedir Desde ese rato Era la gran señora Dicen por ahí Recordando A Jenny Rivera Número de contratación Sí, claro que sí Nos pueden contratar A los números 9-51 9-51 Ya vamos Ya vamos Ya vamos Gracias Así es Así es También nos encontramos En el Facebook 9-51-184-2518 A ese número Se puede usted comunicar 9-51-184-2518 Redes sociales Mariachi Sol de mi tierra Y nuestra página En el Facebook Igual como Mariachi Sol de mi tierra De Lalo Jiménez Claro que sí De Oaxaca De Oaxaca 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 Ahí quedan por ahí Y venga Mariachi La gran señora Sí señor ¿Me estás oyendo? Tenemos que hablar De mujer a mujer Hay que dejar Unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío Es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear Y defender mi honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cómo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí Somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que la miseria Aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia No vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues saber Quién es quién Soy pola Con sus hijos Tiene la carona Vas a resbalarte Para otro rincón Porque ese es mi hombre Y yo su gran señora No sé cómo entraste No sé cómo fue No sé qué le diste Para atalantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Si eres trío Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que la viste ríe Aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues será quien lo quiere Soy la que con sus hijos Tiene la carona Va a resbalarse Para otro rincón Porque ese es su hombre Y ella Su gran señora Ahí está la gran señora Claro que sí Y si alguien quiere cantar Aquí está el micrófono Aquí está el mariachi Había intención Palomazo Claro que sí En la voz de nuestra compañera Yudit Claro que sí Creo que sí le dedica En verdad Mi cariñito De parte de Su hijo Alfredo Me dicen por aquí Señora Gandina Le dedica con mucho cariño Y con mucho amor Esta canción Muy bonita Mi cariñito Por ahí Claro que sí Ese tema Que hiciera famoso El desaparecido Pedro Infante Que le cantara Ahí en la película Doña Sarita García Ándale pues En la voz de aquí Nuestro compañero De Rafita Ruiz Rafita Pérez Perdón Perdón Rafa Pérez Se conjuntó con el apellido El burrito está contento Le gusta la música Cariño que Dios ha dado Para quererlo Cariño que a mí me tiene Sin interés El cielo me dio Sin crecerlo Mirando ya su carita Sabrá quién es Para ella Para ella no existen penas Que no consuele Cariño que a mí me tiene Condulce a Dios Para ella no existen penas Para ella no existen penas Que no consuele Mirando ya su carita Yo miro a Dios Ay qué dichoso soy Cuánto la escucho hablar Con cuánto amor le doy Es de cantar Pero ay qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Ay qué dichoso soy Ay qué dichoso soy Cuánto la escucho hablar Con cuánto amor le doy Es de cantar Pero ay qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Ay qué bonito tema Mi cariñito En la voz de Rafita Seguimos Sonteros sin compromisos Cuida a niños ajenos también Lava, plancha Sabe cocinar Se deja pegar A la bimbo A ver Otra vez Esa porra Esa porra Que está muy dispareja No me gusta No me gusta Otra vez A las de tres Vamos a brindarle una porra Aquí a la festejada Doña Martina Vamos a ver Vamos a organizarnos Por favor Todos atentos Pendientes Las de la mesa de atrás Empezamos A la de tres A la una A las dos Y a las tres A la bimbo A la bimbo A la bimbo Mezcalina 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 para todos los que hacen posible, los que ayudan a hacer posible esta bonita fiesta, bonita convivencia con todos ustedes. Muchas felicidades.